Hola, soy Sergio García Sánchez y este año soy el encargado de ilustrar el cartel del Día del Libro. El lema en el que se basa es una frase de Rafael Cádenas, premio Cervantes 2022, que dice lo siguiente La literatura es un muro contra las barbaries. Es una frase sobrecogedora, pero al mismo tiempo apasionante para poder hacer una ilustración. A la hora de desarrollar la ilustración, escogí como tema a una mujer con su niño pequeñito leyendo un libro. La escena en la que se desarrolla esta lectura es la de una habitación vacía en la que vemos cascotes por el suelo, fruto de probablemente un bombardeo reciente, y a través de la ventana vemos unos edificios que están ardiendo y que nos sugieren esa escena de estar en un ambiente bélico. A nivel técnico yo suelo trabajar con un programa digital que se llama Procreate y con el cual me siento especialmente cómodo porque puedo realizar texturas muy semejantes a las que reproduce o podría reproducir una técnica tradicional como es la plumilla, pero sin embargo me permite trabajar con un dibujo muy vectorizado, que es justamente lo que a mí me interesa a nivel técnico. Suelo partir de un boceto muy esquemático y luego como se ve en este proceso creativo voy haciendo el dibujo de línea paulatinamente y cuando ese dibujo de línea está claro pues entonces abordo un trabajo más con la texturización con un lápiz digital también. También se puede ver en este proceso como hay arrepentimientos, por ejemplo en un momento dado se dibujó partes del escenario de la habitación que contiene a la madre de lectora y el niño, pero vi que creaba confusión narrativa y entonces preferí eliminar ese elemento y quedarme justo con lo básico, la mamá lectora, la cama, la ventana y los cascotes del suelo. A la hora de trabajar el color lo he hecho con mi mujer, Lola Moral, que es una asidua colaboradora y elegimos una gama cromática muy reducida, en este caso con dos colores complementarios, el verde y el naranja, que son los que predominan en la composición y que también forman parte del color de la tipografía, justamente buscando esa simplicidad de forma que permitiera que la imagen comunicara bien en todos los formatos.